¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos acompañarán en estas Navidades llenas de amor y paz! La estrella a jugar, vamos a colocar Arriba del árbol y que brille sin parar Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad Navidad, la alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! La alegría de este día hay que celebrar Navidad, dulce Navidad, dulce Navidad 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 Oh, what fun it is to that we smell unworthy A day or two ago, I thought I'd take a ride And so cooking the fright, we sit at Mama's side So Ted then climbed on in, soon joined by Mary B The nun who fell loose in What fun it was, dear P Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to dance with clouds and her kids Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to dance with clouds and her kids Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to dance with clouds and her kids Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to dance with clouds and her kids Hey, clouds and her kids Pearls like me Uh, Uranus like me Uh, uh, unh ifilareldeldeldendendendendendendendendendendend edge